Tanto Saltimbanqui como el pasaje Saltimbanqui, desde que se iniciaron, crecieron, algunas veces más, algún tiempo hubo más crecimiento, otras veces se detuvo un poco, porque bueno, somos seres humanos, pero no se detiene. A raíz de colocar las placas en el barrio, que fue en noviembre del 2010, para los ocho años de Saltimbanqui, fue un antes y un después, porque el barrio se convirtió en otra cosa. La idea de festejar diez años, en realidad es de hacer diez acciones por los diez años. Bueno, acciones en el pasaje hay que hacer permanentemente, porque necesita un mantenimiento, y hay años que no le podemos dedicar nada de tiempo, y este año quisimos dedicarle mucho, a pesar de que estamos en cuarentena y que no podemos movernos, ir, trabajar en la calle, y hacer todo como hacemos habitualmente, estamos pensando la forma de reformular justamente estas diez acciones que tienen que ver con los diez años de vida que tuvo el pasaje. El pasaje trata de poner por encima de todo esa cualidad de artista que tenemos los seres humanos. Y lo que lo hace fuerte es justamente seguir todos los días poniendo un granito de arena y haciendo algo más, para que esa red humana crezca y se haga más fuerte y perdure. O sea, en este caso por diez años, pero por los que tengan que ser. ¡Gracias! 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 Estaría bueno hacer algo como para dejar una huella sobre la situación de la pandemia, ¿no? Estaría bueno, ¿no?, que a los chamanes del mural le agreguen el barbijo. Otra cosa por ahí que se le puede sumar al mural, bueno, vieron de Jean la gatita que nos mataron, quizá le podríamos hacer como algún homenaje. Sí, concuerdo con eso. Yo tengo unas pinturas, así que si quieren el finde puedo ayudar y dar ahí una mano. ¿Cuántos vamos a hacer al final ahí pintando en el mural? El tema es que tendríamos que ir un par por la cuarentena, nosotros somos diez, nueve, no sé cuántos somos. Bueno, un par quiero decir poco, ¿no? Me ha dicho re copada la idea, pero la verdad que me da un poco de cosa por los vecinos, porque, no sé, por el tema de la pandemia, ¿viste? Capaz que se quejan y no nos permiten hacer bien la movida. Me parece que lo mejor va a ser que vayan nada más dos, porque en esta situación de cuarentena se va a complicar un poco con los vecinos y, bueno, es súper entendible. Así que digamos que esta pintada del portón sería la acción número nueve, ya llegando casi a las diez, y la décima acción no sé qué podremos hacer para el 28 de noviembre. Espero que podamos hacer algo. Te mandaron una banda de mensajes, loco. Ahora llego a casa y llevo todo. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!